Música Por primera vez en la alta posición de Monterrey La gente no identifica, no pide, no conoce las respuestas que pelean por ellos Pero llega a promesas de México ¡Déjalo! ¡Ven! 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 La Valle de la Valle de la Valle En la memoria se encuentre independiente se merece que no pierda el deporte de la UNEPA Con ustedes Atención entre los indestructibles ¡Ares! 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 Muy buenas noches señores Damos la bienvenida a estos excelentes luchadores Una lucha de tres esquinas aquí en PWM Pro Western México Presenta Ares, Dragon Bane y Látigo Una lucha que promete grandes emociones Está el referee ya revisando los botines de los participantes de esta función Y bueno, vamos a ver que tal recibe la gente de Monterrey A estos tres excelentes luchadores Una lucha que promete bastante Y bueno, el estilo Strong Style a su máximo esplendor Vemos ahí a Ares tratando de dar la mano a sus contrincantes Bueno, tratando nada más Es parte del show, es parte de empezar esta lucha El referee los invita Bueno, ya queremos ver, ya queremos ver Lucha libre señores Esta promotora nueva, Pro Western México Que viene a tratar de hacer las cosas bien Y bueno, presentándole producto nuevo y fresco A la gente de Monterrey, Nuevo León Dragon Bane pidiendo el apoyo de la gente Está Dragon Bane, está Látigo, está Ares Y bueno, vamos a ver De qué cuero salen más correas esta vez Al centro del ring están agarrándose del cuello Los tres participantes Y bueno, empieza esta lucha Comenzamos con la pasada Dragon Bane, está Ares, está Látigo Evoluciones entre los tres participantes Excelente coordinación realmente Y bueno, viene Ares La pasada de Dragon Bane Pasó mi querido Hugo, qué gusto saludarte En este triangular que realmente es de locura Dragon Bane Que por primera vez llega a la arena Coliseo de Monterrey Por primera vez llega a Monterrey Porque el pasado no importa Si no sucedió en Pro Wrestling México Caos, Lucha Time O algo donde yo tenga que ver, no importa Así que es la primera vez que lo vemos en la ciudad de Monterrey Y ve la manera en la que aplica ese medio cangrejo Con la doble palanca en los brazos Ares, un luchador que incluso ha estado en OBE Que es una empresa china Es una empresa que está en China En territorio asiático Comandada por Sima Nobunaga Y que ahora llega aquí Un luchador que se ha presentado en Martínez Entertainment Que se ha presentado en IWC Que se ha presentado en Mass Entertainment Que se ha presentado en muchas empresas En tierra norteamericana Que se ha presentado en Lucha Memes en Coacalco Que se ha presentado en la arena Ucalpan San Juan Patitlán, López Mateos Prácticamente la zona centro y sur de la República Mexicana Conoce perfectamente a Ares En Riot Lucha Libre Aquí en Monterrey también ha hecho grandes cosas Del otro lado Dragon Bane y Látigo Que lo vemos en diferentes ocasiones En eventos grabados para la televisión de AAA Que los hemos visto en funciones de la PAL Y que ahora llegan a Pro Wrestling México Este concepto Hugo Que Conan está presentando Con talento joven El talento de casa El talento de la sangre nueva Así es, creo que es un excelente producto Y a lo que estás hablando A lo que estás diciendo Creo que estos luchadores son Parte primordial de lo indie Realmente son representantes Independientes Que han estado en todo el mundo Y hoy están demostrando aquí en Monterrey La gran calidad que tienen La verdad Los tres luchadores Demostrando muchísima calidad Ares que me sorprende la verdad Con los castigos que tiene Que hace bastantes Tú lo has visto en Guadalajara Ares Así es A Látigo también han dado por China También Ha visitado muchísimos lugares Dragon Bane Tú lo mencionabas Las empresas se pelean por él Y hoy por hoy Creo que esta lucha Que montó Kaos Es una lucha Que puede ser estelar En cualquier lugar Vemos como Dragon Bane Conseguía el salto del tigre Posteriormente el derribe Hacia Látigo Llega Ares Lo quita El empujón por parte de Dragon Bane Con la máscara blanca Ares va corriendo El indestructible mayor Viene con la Atlántida Atlántida Cruzeta las piernas Simultáneamente Látigo Lo está castigando La manera en la que lo suelta Ares no aprovecha El momento Se lo lleva con el toque de espaldas Una sola palmada Por parte de la máxima autoridad En turno Chucho Castillo Segunda vez Hugo Que la gente está comprendiendo Lo que ve arriba del cuadrilátero Muchas ocasiones No saben lo que pasa No entienden La psicología Ni el timing Que se lleva en la lucha Pero aquí la gente aplaude Lleva cierto ritmo Y la gente se está involucrando Siento que la gente está sorprendida Porque yo creo que pensaron Que iba a ser una lucha Super aérea Y están demostrando Bases Luchísticas Tremendas en el ring Con castigos dobles Vuelos Tiene toda esta lucha Tiene toda esta lucha Tiene toda esta lucha para ser De las mejores de la noche Ares es un excelente luchador Dragon Bane no se diga Y Látigo también haciendo Lo propio Mira Hay vuelos Hay llaves Hay castigos Hay de todo en esta lucha Y la gente está disfrutándolo Dragon Bane rebotaba sobre la segunda Se lleva con las tijeras De una forma giratoria Como un tornillo Aprovecha el momento para volar Le ganó Látigo Látigo se fue por el medio De segunda y tercera Con ese espaldazo Dragon Bane Ni siquiera pudo saber Por dónde llegaba Aplaude Pide el apoyo de la gente Impulsa las cuerdas Segunda Tercera Mortal Hacia atrás El Mortal Se pasó la barrera de protección Viene Segunda Tercera Tornillo Madre mía Madre mía Qué manera de hacerlo Bendita lucha libre Nunca te acabes Por algo lo quería ver la gente A Dragon Bane Demostrando El por qué Las empresas lo están peleando Un excelente luchador Con dos evoluciones Magníficas Y bueno Esta lucha promete Y lo decíamos Para ser la mejor de la noche Una de las mejores de la noche Y la verdad Se están dando con todo Los castigos están tremendos Y la gente poco a poco Está prendida La gente poco a poco Está entrando en calor Con esta lucha Te voy a decir algo Lo más parecido Que había visto A que volaran Subiera el ring Y volviera a volar Era Mecha World for 50 Que hace tres topes Por el medio De primera y segunda cuerda Pero a lo que acaba De hacer Dragon Bane No Guau Mis respetos Ahora viene azotando Con el cuello Toque de espaldas Una Dos Por parte de Chucho Castillo Chucho Castillo Jr La gente grita Dragon 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 Metidísima en la lucha Veía una porra Esa es gente Hugo Que Pocas veces Alcanzamos a ver En la Coliseo Recha la forma Con una especie De Frankesteiner Por parte del látigo Hacia Dragon Bane Cuando se encontraba En el aire Ares llega Lo pesca Con un Front Cracker Las tijeras Por parte del látigo Cerrajera Prefiera llevárselo Al toque de espaldas Una Dos Dos palmadas Dos palmadas Solamente Látigo Está levantando Ares Lo carga Una especie De got to sleep Lo carga Dice que se acabó Pensaba hacerle Como un tirante No lo alcanza a conseguir Patada directo al rostro Lo avienta a la esquina Sale de bandera Por encima de la tercera Se queda en la ceja del ring Aprovecha el látigo Codazo Va corriendo Ares a toda velocidad Se equivocó No conectó Codazo uno Codazo dos Alcanzamos a esquivarlo Patada del cabrito Látigo A la segunda DDT en corto DDT Dragon Bane Una Dos Viene la tercera Cuerda Tercera 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 Cuatro Cincuenta Seis treinta Seis treinta Cayó de espalda Hasta que llega Ares Y golpea Directo al rostro Una excelente lucha Y vean Esa llave Que tiene muy hecha Ares Parece ser Mira Uno Dos Tres Se lleva al final A Dragon B En una excelente lucha Que acaba de terminar Y vean a la gente La gente respondiéndoles Con aplausos Y yo creo Que esta lucha Merece Merece dinero Merece Merece monedas No ¿Cuál monedas? Pues si no estamos En Guadalajara Billetes No creo No veo que vente nada Pa monedas Mándalos al consejo mundial Papá Aquí aventamos billetes Y dólares Ahí no te acuerdas Ares Ahí está Dos 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 Ahí está el ganador De esta lucha Ares Con el aplauso Hacia sus compañeros La lucha más reciente Que vimos De nuestros amigos De Caos Lucha Libre Donde estuvo Bandido Dragon Lee Y estuvo el emperador azteca actual campeón de los pesos cruceros La gente aventó dólares, billetes de 500, de 200, de 100, de 50 De todas las denominaciones de la moneda mexicana Señoras y señores, Pro Wrestling México La nueva cara de la lucha libre Regio Montana